Pronto el tema del diseño, por supuesto, de todas estas fiestas. Muy bien. Así que le envío un gran saludo. Muchísimas gracias. Gracias Romina, gracias Yusef. Que estén muy bien. Atentos a las redes sociales para regalar estas entraditas. Uno de mis grandes deseos cuando es chico era poder haberme vestido con la ropa de Coloqui. No pude, no tuve la posibilidad. Pero hoy día muchos papás y muchas mamás van a tener la posibilidad de vestir a sus hijos con tenidas Coloqui. Oye, y además con descuentos que son increíbles. Hasta un 70%. Hasta un 70%. La venta de bodega de Coloqui, esto comenzó el viernes 12, se extiende hasta este domingo 21 de junio. Desde las 10 de la mañana a las 7 y media de la tarde en horario continuado. En subractivo, autorista Concepción Talcahuano, 85,90. Tú lo decías, hasta un 70% de descuento exclusivo en Coloqui, ayudándote a ser mamá y papá. Son buenísimas estas ventas de bodega. De todo, el pulsito, el patalucito. Desde el viernes, desde mañana hasta el domingo, todo el fin de semana y para que aprovechen y vayan a su vestir. Súper, 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 súper bien. Buen dato. Estupendo. Oye, Yusef. Dime. ¿Sabías?